Que se rindan los que callan Que este pueblo no se rinde jamás Nuestros héroes de abril no se rinden jamás Que se rindan los que ignoran a su pueblo ensangrentado Y que caigan las caretas y se lleven a la justicia A los que dictan la orden de dispararle a su pueblo Y aquel que con sangre fría le dispara a sus hermanos Que se rindan los que intentan poner a pelear al pueblo Hermanos contra hermanos, que vergüenza que me da Que se rindan ya Que este pueblo no se rinde jamás Franco Valdivia Machado es feliz Álvaro Manuel Contrao Ávila de Quintana Que renuncian los doctores que no atienden sus pacientes Son chavanos que en las calles se están luchando por vos Este pueblo está marchando, que no lo puedes parar Hermanos con bandera Hermanos con banderas gritemos Libertad, gristemos Libertad, gristemos